¡Me voy a dar algo! ¡Con los frutos secos! ¡Ahora como son secos se te seca la ganta! ¡Vamos, mairea! ¡Que soy Ganda! ¡Acho! ¡Vamos, corred y sensato! ¡Soy mago! ¡Me llamo Ganda! ¡Salí de la película! ¡Salí en el señor granillo! ¡En la 1, en la 2 y en la 3! ¡Egui! ¡Cuidado que voy! ¡Egui! ¡Dejadme pasar! ¡No puedes pasar! ¡Vamos, sensato! ¡Toma! ¡Estoy en la fina maquinaria! ¡Con el Ganda! ¡Déjate! ¡No llevo ni puño ni patada! ¡Pero se hacen trucos! ¡Trucos de magia! ¡Adiu! ¡Mira ese del gato! ¡Cómo pone el cerdo! ¡Se sabe tal! ¡Es que están los youtubers esos subiendo trucacos todos los días! ¡Cómo va a ganarle a los crios estos! ¡Es imposible! ¡Acho! ¡Vamos, máquina! ¡Soy minero! ¡Vamos, maquinaria! ¡Que soy Antonio! ¡Soy un minero! ¡Me llamo Antonio! ¡Antonio Molina! ¡Soy minero! ¡Vamos, máquina! ¡Que soy minero! ¡Eh, chacho! ¡Qué pasa! ¿Tú no has visto que me voy a una mina? ¡Me cago en todo! ¡Me cago, tío! ¡Pero hay que ver! ¡Madre mía, tío! ¡Qué asco de críos, colega! ¡Buah! ¡Soy minero! ¡Vamos, macho, tío! ¡Así no se puede jugar, tío! ¡Vamos, maquinaria! ¡Soy Don! ¡Soy Don Cree! ¡Salió una película! ¡Llevaba una avioneta! ¡Vamos, maquinaria! ¡Adiós, es mi pumuki! ¡Ew, ew! ¡Acho! ¡Buah, esto de la cámara a mí no me mola! ¡Aquí le tienes que estar dando con el puto dedo! ¡No puedo conectar el puto mando! ¡Hostia, mi pumuki me quiere! ¡Adiós! ¡Mira ese! ¡Tiene ya el gato, tío! ¡El gato Garfi! ¡Vamos para la maquinaria! ¡Vamos a marcar un goc! ¡Vamos, gato Garfi! ¡Vamos, gato Boga! ¡Ew, ew! ¡Vamos! ¡Acho! ¡Acho! ¡Va a entrar alguno ya, o qué, colega! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué pasa con la puta cámara! ¡Vamos, nene! ¡No te uno! ¡Vamos, maquinaria! ¡Ew, ew! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Yo voy yo! ¡Yo voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo! ¡Ew, espera, espera, espera! ¡Acho! ¡Adiós! ¡2, 1! ¡Diputra! ¡Hacho! ¡Me habéis dejado el último, Johnny! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Yo! ¡He pasado, diputra! ¡Yo, máquina! ¡Soy un pro! ¡Para ti! ¡Esto es a muerte, nene! ¡Soy Johnny! ¡Soy John Rambo! ¡No pueden ganarme! ¡Vamos, maquinaria! ¡Fíjate la meleca de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, máquina! ¡Quiero clasificar para la final, eh! ¡Quiero clasificar a costa de lo que sea! ¡Adiós, mijota! ¡No puede! ¡Ayúdame, Jota! ¡Adiós, mijota y mi Pumuki, tío! ¡Están en el equipo contrario! ¡Y van ganando ya! ¡Hacho, no hagáis nada, tío! ¡Marcadse en propia, tío! ¡Joder! ¡Hacho! ¡Vamos a marcar, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, marca! ¡Acho! ¡Qué pasa! ¡Venga! ¿Quién ha sido? ¡El gladiador es el cerdo! ¡Mira a mi Pumuki! ¡Ayúdame, Pumuki! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Mira el Jota! ¡Acho! ¡Qué guapo! ¡Mi Jota sigue un puto máquina! ¡Vamos, Maguina! ¡Vamos, Maguina! ¡Mi Jota intentando marcar en propia portería! ¡Acho! ¡Qué potra tiene esta gente, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Prórroga! ¡No me lo creo, Maguina! ¡Vamos! 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 ¡Eso ha entrado! ¡No! ¡Suscríbete al canal!